bueno, cordial saludo vamos a mirar este otro ejercicio de factor común por agrupación teniendo en cuenta lo que habíamos visto en el ejercicio anterior es decir, la teoría bueno, el ejemplo 6ax más 3a a la 2 menos 4bx menos 2ab entonces si lo analizamos observamos que en primer lugar en los coeficientes 6 y 3 tenemos un elemento común, es decir, podemos sacar máximo común divisor y obviamente nos daría 3 y también en los literales la a y la a está presente entonces tenemos en los coeficientes el 3 y en el literal la a, listo y aquí en estos dos últimos términos tenemos el 4 y el 2 obviamente el máximo común divisor es el 2 y en común tenemos la b en el primer término y en el segundo también la b entonces se agrupan los términos y de los dos primeros se factorizan los coeficientes ya lo hicimos y de los literales se factoriza la a como término común ya lo hicimos para los segundos el máximo común divisor es 4 y 2 de 4 y 2 es 2 y de los literales se factoriza la b como término común entonces esta es la expresión tenemos la expresión completa y entonces empezamos agrupamos agrupamos los dos primeros términos y agrupamos los dos últimos términos tengamos presente que aquí no le cambiamos el signo a los dos últimos términos que estaban negativos simplemente lo que hicimos fue colocarlos entre paréntesis entonces factor común en este primer término es el 3 en el coeficiente en este primer término es el coeficiente y la a y la a porque la a está presente tanto en el primer término como en el segundo entonces me queda 3a un número o una expresión multiplicada por 3a que me de 6ax sería 2x 3 por 2 6 y a por x ax ahí tengo 6ax ahora los otros dos términos el coeficiente común es 2 y el literal común es la b entonces pongo el menos pongo el menos que me saldría de multiplicar más por menos más por menos pongo este menos acá y multiplico una expresión literal que al multiplicarla por 2b me de 4bx entonces sería 2x 2 por 2 4 b por x bx 4bx 4bx negativo observen que este es negativo este es positivo y menos por más me da menos y el otro es 2a b entonces ya tengo 2b me falta multiplicarlo por simplemente un término que sea a para tener menos 2ab correcto bueno la última expresión se vuelve a factorizar es decir observen como esta última expresión tiene factor común 2x más a y 2x más a entonces ya tengo para resolver el 2x más a el factor común del binomio 2x más a y el otro sería 3a menos 2b abro paréntesis 3a menos 2b y así está solucionado el ejercicio de factorización utilizando el proceso de factor común por agrupación vale 0-5 1x 1x